¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar un delicioso plato. Tenemos aquí una cacerola con agua, agua sola, el cual le vamos a echar clavo de olor y canela para que tengáis sabor. Ahora si tenemos cáscara de naranja seca, yo en este momento no tengo, pero si no tienen, ustedes van a echar para que tenga mejor sabor el agüita. Vamos a dejar esto tapadito para que tenga mejor sabor. Así, solito, dos minutos. Mientras, aquí tengo yo la quinoa o quinoa, ¿no? El cual lo vamos a lavar bien lavadito, ¿no? Y vamos a poner allí una cacerola con agua para botar. Es el primer hervor, ¿no? Botamos allí unos dos minutos que hiervan y lo botamos para que salga ese aminoácido que tiene un sabor ahí fuerte, ¿no? Entonces miren, yo aquí para poder acelerar, yo ya lo he pasado, ya lo he dado allí el hervor de dos minutos, lo he colado y acá, aquí lo vamos a reservar para que nuestra agüita tome ese sabor especial para que no salga rico. Ya está nuestra agüita, que ya ha cambiado incluso de tono, ¿no? Por el sabor, lo vamos a quitar todo esto, bien, de esta manera para poder acelerar nuestro trabajo, bien. Entonces tengo aquí la quinoa o quinoa, que como le digo ya lo he pasado, yo le he dado allí un hervor y gota de la ulta, ¿cierto? Ya. Entonces, vamos a dejar esto que cocine, vamos a dejar ahí a que cocine, que rompe el hervor y después voy a coserlo a fuego bajito. Mientras vamos encochando nuestra quinoa, aquí tengo azúcar rubia, pueden utilizar ustedes azúcar blanca, quiero que también me salga un poquito más oscuro para la foto, ¿no? Pero igual. Lo que vamos a hacer es echar ahí de a pocos el azúcar, ¿ya? Y vamos a dejar ahí a fuego bajo a que esto vaya derritiéndose y así se forme un buen caramelo y no se nos vaya a quemar, ¿no? Ya va derritiendo el azúcar. Lo muevo para echar un poquito más. Así. Compartan, amigos. Compartan, regálenme un like. Para poder continuar haciendo este delicioso postre nos va a servir para enviar a la oficina, para el colegio, de los chicos, ¿no? Es algo muy nutritivo y bastante agradable. Vamos a echar lo último que queda. Así de esta manera. Y listo. Mientras esto se derrite. Este va a ser nuestro molde rectangular. Tiene 20 de largo por 10. Si ustedes desean más grande van a tener que duplicar la receta. Para un sabarín número 26 tendrían que hacer dos recetas y media. Ya. Y le va a salir exacto. Aquí estamos preparando como para las cuatro porciones. Hay que estar vigilando para que no se nos vaya aquí. Me faltan unos granitos que se disuelvan. Ya. Bueno, un ladito como que se me ha querido ahí quemar. ¿No? Entonces hay que estar vigilando ya en los últimos de estar moviendo constantemente para que no se nos queme. pero aún así si un poquito se le va a pasar no no le va a cambiar el sabor siempre es agradable ya está entonces inmediatamente vamos a poner a nuestro molde tener cuidado porque quema bastante la miel y vamos a ayudarnos con esto y vamos a poner todo el fondo y entonces tenemos aquí nuestro molde ya con el azúcar vamos a dejar ahí un ladito mientras vamos a ver cómo va esto todavía aquí falta un poquito va en ese poquito tiempo porque 20 minutos exactamente que debe de cocerse y debió haberse evaporado el juguito porque acá como que tiene un poquito de de juguito todavía y es el tiempo que se va a cocinar como ven está ahí el fuego bajito entonces vamos a esperar porque falta ahí minutos y ya está listo ya está nuestra quinoa que ya prácticamente como que ha evaporado el agüita y vamos a enfriarlo esto en un tazón amplio para que pueda enfriarse rápido ahora si ustedes lo hacen con tiempo bueno mejor tenemos aquí los cuatro huevos vamos a licuar la leche no importa el orden que ustedes vayan a poner aquí he puesto medio litro más dos no una taza una taza más dos cucharas de leche evaporada ya es evaporada pura y luego una cuchara una cuchara colmada de maicena vamos a poner la quinoa la quinoa que ya está fría ustedes pueden preparar eso también esté en cantidad no más o menos aquí cocida le sale una taza y media ya porque con esto ustedes pueden preparar también el desayuno de quinoa que también lo tengo allí en el canal buscan desayuno de quinoa y ahí tienen el refresco también para esta temporada que hace frío un poquito de vainilla para que tenga un mejor sabor de canela molida y listo vamos a llevar esto al cuarto lo vamos a licuar bien licuadito como un juguito que esté ahí así este terso no bien licuar y tan la crema y nuestro envase que lo vamos a poner esto va a ir al horno por espacio de una hora a baño maría entonces lo que vamos a hacer es que una vez que esto ya esté listo no vamos a dejarlo dentro del horno lo dejamos dentro se me hace agüita vamos a dejarlo dentro del horno a que se enfríe no lo movamos caliente porque puede y esto quebrarse una vez que ya esté viva pasado más o menos unos 20 minutos ya ustedes lo retiran y lo ponen en la refrigeradora entonces esto yo ya lo voy a presentar mañana vamos a hornear a baño maría quiere decir que vamos a poner ahí un molde y aquí agua ya agua más o menos que tenga allí unos dos deditos de agua ya porque va a depender del molde que ustedes vayan a poner yo en este molde pongo para hornear también papas camotes no y ahí lo pongo bien amigos gracias compartan porque amigos ya está frío no lo he tenido en la refrigeradora entonces lo que vamos a hacer es voltear lo que no es que nos tenga que quedar ahí dorado no acá está ligeramente no es necesario que no salga dorado pero sí que cuando ustedes ahí antes de apagar el horno cerciorense de que esté sequito en el centro no se está sequito en el centro entonces ya no hay problema porque con el frío también eso va a compactar un poco entonces lo que vamos a hacer es voltearlo no esto nos va a servir para la lonchera de los niños para llevar a la oficina vamos a coger un cuchillo o una espátula como tengo yo acá delgado y lo vamos a pasar aquí en el borde de esta manera ya todo el borde para después luego que lo hemos pasado vamos a coger un un plato que pueda y calzar porque recuerden que esto tiene jugo entonces éste no vaya y voy a pasar el cuchillo para voltear entonces entonces como sale toda la miel tenemos aquí nuestro flan ya con su miel entonces por eso que tienen que poner en un recipiente que sea que tenga más o menos algo de profundidad para que la miel no vaya a desperdiciar y es hermanos amigos todos cuídense mucho bye bye los quiero mucho